Yo soy Nami, yo soy Gonzalo ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un videíto más Por fin estamos en juevesito, a nada de acabar la semana Y ahora sí se ven en las numeras pachangas para todo México En serio, muchas gracias por cada una de sus muestras de afecto, cariño Que nos dejan a través de estos videítos Recuerda que por eso siempre te vamos a invitar a que nos compartas cualquier comentario Sugerencia, pensamiento, lo que tú quieras Siempre te vamos a responder lo más rápido que se pueda Al igual recuerda que esta bella familia siempre va a tener las puertas abiertas para cada uno de ustedes Sin duda en este mes tan importante para México Muchos extranjeros del mundo admiramos el gran respeto y valor que tienen los mexicanos Por todos sus símbolos patrios Respetos que desgraciadamente no todos tienen Y que algunos por su posición social realmente abusan de esto Pero no tendrían que llegar al punto de hacer esto Rosalía, yo no sé quién te asesoró o por qué te atreviste a faltarnos el respeto a los verdaderos patriotas que defendemos nuestros símbolos Eso de pintar, rayar nuestra bandera, nuestra insignia ha sido una ofensa que no podemos dejar pasar No me importa si eres famosa o no, si llenaste el zócalo o no Ni que los zombies que siguen tu carrera se me echen encima por este reclamo que te hago Soy mexicano y si nadie lo hace yo sí lo voy a hacer y voy a defender el respeto que nos merecemos Yo te pregunto, ¿qué pasaría si algún mexicano hiciera lo mismo que tú hiciste en España? Lo estarían con justa razón crucificando, castigando con cárcel Así como debes estar tú en este momento Lamentablemente, quienes te contrataron Las leyes es lo que menos acatan Y tratándose de un evento organizado por ellos Menos te van a decir algo Pero yo y muchos mexicanos que hemos visto el insulto a nuestra bandera Exigimos que respondas al agravio cometido Y te atengas a las consecuencias por violar nuestra constitución El artículo 192 señala Que al que haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacional Se le aplicará de tres días a un año de prisión Y multa de 25 mil pesos ¿Rosalía hizo mal uso de nuestra bandera? ¡Claro que sí lo hizo! ¿O no? Hace un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México Que contó con la asistencia de 160 mil personas Tras el evento masivo Fanáticos y algunos críticos del show Compartieron fotografías de la cantante De las cuales destacó una Donde aparece sentada junto a varios peluches Simi Que le han lanzado en sus conciertos en México Y en el fondo se encuentra la bandera del país Estampada con la palabra Motomami La fotografía que circula en redes Se publicó al finalizar el concierto de la española En el Auditorio de la Ciudad de México en 2022 Si bien los elementos que mostró Fueron regalos de sus fans En redes sociales le cuestionaron Sobre cuánto iba a pagar por el daño a la bandera En México, el daño a cualquiera de los símbolos patrios Puede ser sancionado con multas o el arresto De acuerdo con el artículo 191 Del Código Penal Federal Se establece que quien altere o dañe la bandera Puede ser acreedor a seis meses o hasta cuatro años de prisión Así como una multa de 50 a 3 mil pesos En la ley sobre el escudo La bandera y el himno nacional Determinan las características que deben poseer cada uno Además del uso y difusión de estos Para que en caso de alterarse La Secretaría de Gobernación pueda analizar la situación Y asignar la sanción correspondiente Con nuestros impuestos ¿Cómo se atreve a mancillar a nuestra bandera de esta manera? Exijo pronto y enérgico castigo López Obrador y Claudia Sheinbaum Hola Rosalía ¿Te gusta cómo se ve la bandera de tu país así? Imagínate cómo de frustrante fue al ver la mía Aquí en México esto es un delito, Rosalía Los símbolos patrios no se pueden mancillar Ráyate tu cuerpo y respeta la bandera de México Yo di mi punto de vista Pero ahora resulta que como soy un payaso Y digo chistes de humor negro Entonces la gente cree que no tengo derecho a opinar Y que no soy un mexicano Yo desde niño me enseñaron a respetar a mi bandera Y a mi patria Y lo único que hice es Yo no ataque a Rosalía Yo dije es una falta de respeto Lo que hicieron con la bandera de México Y que defiendan más a una cantante Que a su propia patria Pues está cañón Me fueron encima durísimo todos Pero bueno, si creen que Rosalía es más que la patria de México Es ya cuestión de cada persona ¿Sabías por qué la bandera de México Es considerada una de las más bellas del mundo? Su belleza se debe a varios factores Tanto estéticos como simbólicos La bandera representa la cosmovisión del pueblo mexicano Contiene elementos que se relacionan Con la antigua perspectiva de la vida de los mexicanos Por ejemplo El águila y la serpiente derivan de las profecías de Huitzilopochtli Y representan la fundación de la gran Tenochtitlan El águila representa la fuerza La valentía y la conexión con lo divino Mientras que la serpiente simboliza la dualidad y la vida terrenal Juntas, estas dos criaturas representan la unión de lo celestial y lo terrenal Así como la fundación mítica de la gran ciudad Que se convertiría en la actual Ciudad de México Además, la bandera de México está intrínsecamente ligada a la historia y la cultura del país Su diseño ha evolucionado a lo largo de los años Reflejando los cambios políticos y sociales de México La bandera mexicana es reconocida internacionalmente Y a menudo se considera un símbolo de orgullo e identidad para los mexicanos Tanto dentro como fuera del país ¡Gracias! ¡Un restaurante! ¡Qué haré uno eso! Estos son unos famosos que no sabías que aman México. Emily Ratakowski, que lo que tiene de difícil de letrar su nombre lo tiene de pinche hermosa, está llena de barrio y nos lo demostró yendo a las trajineras en Xochimilco y echándose unos sabrosos taquitos de tripa. Amiga, y tú te freseas y solo quieres que tu novio te lleve al califa, no mames. Kendall Jenner dice que sus playas favoritas para ir de vacaciones son las mexicanas. Y ama tanto México que hizo su propio tequila y dice que está todavía más delicioso que ella. La comida favorita de Michelle Obama son los tamales. Cuentan que Barack Obama siempre le hace desayunar una guajolota con su tremendo tamalote de chocolate. Drake Bell, el oye tranquilo viejo, ama tanto a México que puso sus redes sociales en español. El güey hasta se hizo una cuenta de TikTok y se hace llamar a él mismo Yayito. Coldplay diciendo que el público de México es perfecto. Mi español no es bueno, pero es muy difícil para nosotros ponerlo en palabras lo que significa que nos viene aquí a México y a México City. We've been coming here for 19 years and every time we come, it's like you give us the biggest gift you could ever give another human. You give us the gift of your welcome and your singing and your beautiful, beautiful souls and it just makes us feel so happy to be alive. And I hope we come here until the day we die. So thank you for welcoming us. 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 Every audience in the world is a great audience. But the audience in Mexico is somehow fucking perfect. It's really true. Thank you. It's like crack cocaine for a man. I'm very lucky to be Mexican. I'm Mexican. I'm Mexican. Hello, I'm Mexican. I'm Mexican. I'm Mexican. I'm Mexican. I'm Mexican. I am Mexican. I'm Mexican. I'm Mexican. mexicano voy a seguir siendo mexicanos voy a morirme como tal ¡ORRIGO AL MÉXICO! Hay que aprender a separar el fanatismo del respeto por lo nuestro porque si uno se pone a pensar si hace estas actitudes en otros países lo mínimo que podemos llegar a recibir es una carta de salida de BD de mi nación porque esto aquí no se hace y si esto pasa en otros países a nosotros porque uno debe de permitir de que vengan otras personas sin importar a quien sea puede ser la persona de clase más alta clase más baja eso no importa pero realizar estas acciones no le da ningún tipo de ningún derecho porque si uno no se lo permite a un nacional ¿por qué va a permitir a un extranjero que vengas que ofenda uno de los símbolos patrón tan importante como es la bandera? En este caso como dice Gonsi no hay que separar realmente quién eres y eres famoso si tienes mucho dinero no sé recuerda que en cada país es completamente diferente al tuyo hay países que tienen ciertas normas ciertas en este caso leyes que sí o sí se tienen que respetar o sea los propios mexicanos las conocemos que una de ellas es muy importante que no se debe hacer modificación ninguna a ningún labar patrio en este caso estamos hablando de la bandera ¿por qué permitíselo a una persona que viene a presentarse a México? Cuando hemos podido apreciar otros conciertos de otros artistas que saben venerar y respetar este símbolo patrio con amor, con respeto se lo cuelgan lo tratan lindo en cambio ya el hecho de hacerle ciertas modificaciones y no es algo que nosotros nos saquemos de la boca es algo que está plasmada en la constitución mexicana que hacer modificación alguna a cualquier labar patrio en este caso sería un delito por lo tanto así como en Monterrey que lamentablemente pasó también cuando Mike Isarios en este caso acudió a Monterrey e hizo ciertas cosas con la bandera por allá si se le quiso presentar una sanción alguna porque son situaciones y son labaros patrios que creo que si nosotros vamos hacemos lo mismo en su país como dice Juan si no les va a parecer porque en este caso esta persona no tomó una bandera española la modificó la rayó creo que no se atrevería porque es de su país porque es su nación pero porque sí hacerlo con las ajenas y eso es lo que a los mexicanos nos pone a pensar y a dudar es como muy contrario porque respetan si es su nación y México ahí que pasó no por eso es como siempre bien decimos a veces por actitudes dos o tres personas queda mal toda una nación y realmente reprocha esta actitud sea de la nación que sea pero como bien dijo Noemi si uno no lo hace con su bandera ¿por qué uno debe permitírselo a otras personas que para colmo no son nacionales hacerlo con la suya? por eso esto ya depende de uno nacional hacer cumplir hacer respetar sus símbolos patrios por lo que los invitamos antes de comentar esto es lamentable de hecho a este hermoso símbolo patrio que reflexionen y mediten todo lo que hay detrás de este hermoso símbolo todo lo que se dio para que hoy llegara a ser como es y realmente todo el respeto que se merece chicos esto ha sido todo por el video de hoy esperemos que les haya gustado y como siempre ya esto es una linda tradición saludar a algunos de nuestros integrantes que son saludar a todos saludar a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te invitamos a ti por cinta hermosa a formar parte de la pequeña y gran familia. ¿Cómo tiene que ser hermosa? Super sencillo, aparte es gratis, solo tienen que darle un click en el botoncito rojo que dice suscribirse. También antes de que te vayas no olvides darle click a la campanita para ser el primero de enterarte cada vez que subimos uno de nuestros videos. Y muy importante, no olviden seguirlo a través de todas las redes sociales. Chicos tengan un excelente día, gracias por llegar a esta parte del video y sin más nos estaremos viendo para... La próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! Chau!